bienvenidos a tango leaks hoy vamos a hablar un poco del concepto de disonancia que es la disonancia del tango muchos le dicen la mugre y técnicamente es el intervalo de segunda menor aplicado esto viene de vieja data históricamente se le puede asignar a los primeros bandoneonistas en los años 1908 9 o 10 los cuales no tenían una técnica depurada elevada y solían tocar la nota que estaba al lado de la nota que atacaban y al tocarlas juntas con el dedo lograban ese efecto de segunda disonante que después quedó como el famoso nombre de mugre en el tango luego muchos años después fue utilizado por muchos instrumentistas especialmente por los pianistas en los cuales está orlando doni como el emblemático en lo que es el tango con la orquesta de troilo ya por los años 37 38 39 40 y esto también paralelamente se encuentra mucho también en un pianista de jazz como telonius monk que hace esas segundas también como efecto disonante vamos a ver cómo atacarlo en la guitarra en la guitarra uno de los pioneros de esta técnica es roberto agrela fabulosamente lo lleva a niveles altísimos de ejecución vamos a ver cómo funcionaría esto en la guitarra vamos a ver una división de dos partes de la técnica la tenga puede ser aplicada tanto a una melodía como para un acompañamiento o para utilizarla como relleno cuando no hay nadie tocando la melodía si lo hacemos como parte del relleno de la melodía lo que sí o sí tenemos que saber son las tríadas entonces dentro de las tríadas va a ser la siguiente si estoy en re menor paso las tres tríadas de re menor y en el dominante paso a la tríada de quinto grado es decir en la mayor correcto y lo que voy a hacer es sobre la nota superior aplico y eso sería para el tono de re si lo hago en la hago lo mismo y ahí me valgo de la cuerda al aire entonces esa es la técnica practicar para luego aplicarlo entonces quizás en algún momento del acompañamiento yo lo puedo utilizar para relleno entonces cuando la dando en re el la y capaz que viene ahora eso sería por ejemplo una de las ideas que orlando boni es uno de los grandes introductores en el piano de esto es lo hace de manera diferente si la guitarra tenemos mucho menos rango entonces este la, este la, este la, este la, este la, este la y cerrás pero bueno en la guitarra es mucho más más complejo de realizar a nivel melodía pasa lo mismo o sea yo me voy a asegurar del tono que esté por ejemplo estoy en re mayor y en la dominante y tengo esta melodía por ejemplo que hace de a media luz lo que voy a hacer es en el primero que se va a hacer es en el primero el primero y y y y y Música Música Música